1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 Con un flow bacano que no coge pelusa fronteamo Porque podemos averiguar y que eh lo deLa Veneno Yo soy tu para, que tengo para Tu mujer te loca que me levo con la nalga Senikara rumulando que no se te para Y naciendo el puente me impala Tu es una maraca, es una maraca ¿Y que los chicos cha cha cha? Tu es una maraca, es una maraca ¿Y que los chicos cha cha cha? El chico cha 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 Chico cha 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 Chico cha cha Yo sé que tú estás sufriendo por lo que yo me gozo Para mí yo te estás rebosando, deje el odio Que donde yo abunto, dejo el hoyo Tú no me conoces, dime mi amor Yo tengo más que tú, de eso tú estás claro Dice tu abastido, frenándole el aro No me comparen conmigo, tú no sales cuando suelto un tema Eso no pides, tú no sabes 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3 Y que vomita 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3 Y que vomita Mambo Mambo Tiki vomita Etika bomita Tu sur, una maraca Tu sur, una maraca ¿Y qué es lo que? Chuku chaya Tu sur, una maraca Tu sur, una maraca ¿Y qué es lo que? Chuku chaya Chuku chaya Chuku chaya Chuku chaya Yo soy la movie, yo soy punto A GERAL, LA MELODIEA RONCIENDO EL LIDO EL MUNDIAL DIORI PRODUCTION, ROMO MUSIC 09 DIMALO MOLACO, JUAN CARLO ALCANTENARA JIMMY PROMOCION, EL ROOM LE AL NATURAL EL CALI, IMFACTO MUSIC DJ Grafico, la flauta